¿Qué es la belleza? Puede ser un paisaje, puede ser una mujer, puede ser, qué sé yo, un sol radiante. Un descubrimiento, puede ser un juego de palabras. Eso. En el arte está la verdad. La verdad pura. Eso, hay que ver cómo cada uno interpreta el arte, ¿no? Tenés que entrar a hablar del arte de la dialética, el arte de la charla, ¿no? La verdad que no tengo ni la más remota idea. Y me gusta el arte no figurativo, porque eso te permite pensar cosas que vos tenés adentro. El arte a veces nos abstrae a la realidad cotidiana, a la cosa material, utilitaria. El arte para mí es una utopía, es una manera de pensar que es utópica, buscando siempre la mejor respuesta. Todos somos artistas, de alguna manera. Sí, a nosotros el arte nos mueve la vida, porque para nosotros es la vida. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Es parte de la vida. No me queda muy claro. Te lo explico así nomás. Porque de la vida, es simple y sencillo, es toda una locura. Es hermoso y hay que dedicarse. ¡Gracias! ¡Gracias! La belleza. La belleza. Belleza y felicidad. La belleza. Por ejemplo, para pensar en la belleza ya tengo mi familia, mi papá, todas esas cosas. La belleza. Y todo es bello. La belleza. Y todo es bello. Nadie es perfecto. Todo es bello. La belleza. Belleza y felicidad nació en el 98 como editorial primero de poesía, tipo folletín. Y en el 99 abrimos con Cecilia Pagón la galería de arte y regalería Belleza y Felicidad en el barrio de Almagro. Me hice amiga de una señora que era cartonera y ella era de Fiorito. Entonces le dije, ¿por qué en tu casa no abrimos una galería de arte? Y en el 2003 es que empezamos acá en Fiorito con la sucursal. me quedé a un día en Fiorito consigue una nota. que quería trabajar en la escuela con los chicos, dando talleres de dibujo, pintura, poesía. Y yo inmediatamente lo tomé. Bueno, el proyecto es hacer una escuela de arte. Para nosotros es súper importante, como grupo de artistas, de trabajar con una estructura del Estado y poder colaborar con el Estado para potenciar los recursos que tienen, ¿no? Y la verdad es que empezó a funcionar desde el primer momento. Venían a los martes y los jueves, venían a la una de la tarde a trabajar con los chicos. Y ahí empezó a aprender todo. La belleza. Me sirve felicidad. La belleza. La belleza. En realidad, a mí no me gustaba dibujar. Y después, cuando me dijeron que vengan los martes, me empecé a gustar y empecé a dibujar. La belleza de felicidad. Un jueves, cuando llovió, la señorita nos dijo que vengamos para dibujar. Y nos reunimos en un salón y dibujamos. Y entonces ella me pidió que vengan los martes. Entonces vino un martes y dibujé y me gustó, entonces vine todos los martes. No sé cuánto que tenemos expuestos estos cuadros. Desde agosto. Está como fue la segunda muestra y están perfectos. Fijate que nada, ¿eh? Las preservaron. Frente a todo el prejuicio del arte que los estropea. Las obras están perfectas. En todas las materias se trabaje desde la mirada artística. Es algo que tenemos que construirlo entre todos porque no existe una experiencia ya hecha. ¿Viste? Todos vamos aprendiendo en la marcha y vamos generando cosas. Y lo bueno es que a través de los resultados vamos a ver que pudimos hacerlo. El Realismo de la… El Realismo de la Relación Partido de la Relación Turística El Realismo de la Relación Los Stones de la Relación Yo no imagino como una escuela tal 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 así. Me imagino un estado como un... Una forma de relación de los chicos. Me imagino las sonrisas. Me imagino un montón de cosas. Y uno como va... Yendo hacia eso. Yendo hacia eso. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es estar afuera? ¿Es deseable? Uno puede llamar utopía a muchos sistemas. Y la manera de hacerla realizable es de alguna manera miniaturizarla, reducirla en el tiempo y en el espacio. Y en lugar de pensar un sistema, una estructura social permanente, pensar en forma de momentos, instantes o lugares. Momentos de, llamémoslo, de autonomía, de alegría, de independencia, que en realidad están al alcance de cualquiera. Cualquiera puede armárselo. Es juntar algunos amigos. Lo que digo es que hace falta pensar en tecnologías de la amistad para que estos grupos puedan existir. Tienen que existir. Y no es una tarea fácil, pero bueno, es un tema de investigación y pensamiento. 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 No hay sistema. Puede ser un buen experimento. ¿Cómo puede lograrse que colectivos humanos se prolonguen en el tiempo en tareas colaborativas y superar sus crisis, superar los conflictos, crear pequeños mundos? O de ocupar mundos existentes, intersticios durante un tiempo determinado y crear una mini forma de vida. Más deseo. Más libertad. Más igualdad. Más fraternidad. Más revolución. Devolución. Di con el taller de Enio y lo primero que ves es como caos. Porque Enio lo que hace es provocarte pensamientos. Provocarte pensamientos. Caos. Pensamientos. Caos. En este caos, en esta libertad, nos disponemos a crear, a inventar. Contar. Decir. Bueno, provocar como él. Provocar. Criar. Contar. Intentar. Decir. Si tiene pasión por el arte, lo va a conseguir. El arte es una ilusión. Pero después, cuando abre la puerta, la realidad es otra. Pero esa realidad yo no la toco. Yo me quedo con mi realidad, la realidad es vivir con relaciones, con ideas. Y venir a trabajar acá con otros idealistas que van a sufrir la consecuencia. Esto es demasiado formal, la cosita. Parece para adornar, poner plantita. Tiene connotación que quede marcado porque es... Más fuerte que no escucha. Tiene connotación que quede marcado porque son los senos, es la panza, es la marca de las piernas. Ah, bueno. Entonces, respeto a su idea. Hay posibilidades. Guarda que se rompe un poquito. La escultura agresiva, la escultura dramática, la escultura que siente el otro que reciba algo, ¿no? Algo así tocante. En el arte hay de todo. Hay artistas comerciales, hay artistas realistas y hay artistas idealistas. Y después los últimos están los artistas estúpidos, como yo, que creen en la utopía. Que creen en la utopía, como yo. Pero hay artistas que provoca, que va y provoca. Provoca al público, ¿no? Para que se despierte. No es para provocarlo y humillarlo, sino que piense. Porque la obra de arte es para que piense, no para adornar la casa. En este momento estoy haciendo esta oposición, ¿no? Bueno, la hicimos para el público. No es para mí. Era para mí cuando yo la estaba haciendo. Para que piense. No para adornar la casa. Para que piense. Para que piense. Eso fue en 1944, por el Grupo de Arte Concreta Invención. Nuestro ideal era de rechazar la masa y el volumen y trabajar con lo menos posible. Lo menos posible era una línea. Por ejemplo, si yo tengo una línea así, digamos, es una línea en el espacio. Pero empiezo a dar forma, la curvo, la complico. Yo he abarcado espacio aquí. Esto es lo que se llama lo virtual del espacio. Gracias a una línea. La escultura Ahora, ¿por qué vos trabajás tan pesado? Porque el concreto, no sé... Es de Torgopor. Sí. Pero es distinto. No es distinto. Le pongo pintagres y listo. Pero eso es muy artificial. Yo tengo adoquines que son de Torgopor. No. Así me dejó la escultura. Así te voy a dejar a vos, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Igual. La funda esta. Me lleve más límite. Me llevo para arriba. Es un espacio bajo. Porque si no, la altura, es sencillito igual. La utopía. Para mí, la utopía es el trabajo. El trabajo en el arte, ¿no? Porque al artista nadie se lo pide que haga una obra como esta. Lo hace él porque siente la pasión del arte. Y la pasión del arte es la utopía. Como tengo casi 70 años de trabajo, entonces la utopía se metió adentro. Ahora no la sacó más. Y es lo que me dejó vivir. La belleza es lo que mejor hay en el mundo. Pero es, sobre todo, la sensación de equilibrio en un momento determinado en la relación con las personas. Uno puede empezar a hablar de la moral, de la ética, de los ideales, de las ideologías. Pero todo tiene un punto de partida que es la belleza. De repente, la belleza, por ahí, es lo que es menos, lo menos perfecto de todo, ¿no? Es mirar el interior de las personas. Y la belleza es algo incomparable. 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 de la charla, que es arte y utopía. Uno podría pensar en cómo también se concibieron ideas o programas o formas de intervención desde el arte para incidir en la utopía, en ese pensamiento utópico que va cambiando históricamente de momento a momento. Y yo creo que siempre tiene que ver con la capacidad del arte de imaginar lo que todavía no existe. Imaginar lo que todavía no existe. El arte es un espacio utópico, casi por definición. No sé, me daba esa sensación. No pienso en determinadas secciones del mercado, que, bueno, con eso no tienen nada que ver. Pero el arte, como a mí sí me interesa pensarlo, es una utopía. El término utopía, en realidad, me molesta. Me parece que tiene algo peyorativo. Me gusta más hablar de cambios, de futuro, de alternancias, de distintas maneras de resolver el tema, de hablar sobre el futuro. Pero a mí las cosas irrealizables no me interesan, ¿no? Justamente pensaba en un término que propone Roberto Jacobi, que, un poco en consonancia con lo que acaba de plantear Margarita, él no habla de utopía, sino de desutopía. Y para pensar, justamente, no como términos antónimos, como términos antagónicos, utopía y desutopía, sino, justamente, él piensa en cómo activar las potencialidades de los que están alrededor para concretar una idea, digamos, para hacer hacer en el presente más inmediato, para cambiar nuestro entorno ya. Para cambiar nuestro entorno ya. El arte del siglo XX nos muestra que el pensamiento utópico fue superprolífico en la historia del arte y, sobre todo, en la historia de las vanguardias, ¿no? Pero la formulación de ese territorio utópico ha ido cambiando mucho. Posiblemente, en la década del 60, nosotros teníamos toda la situación de la dictadura, siempre por medio de haber vivido constantemente en dictadura. Entonces, sabíamos que la situación de la dictadura había objetivos más claros, había posiciones también que ya ni llamábamos utópicas, sino que eran directamente de acción, ¿no es cierto? De acción y a realizarla, ¿no? En cambio, quizás, los noventas o los dos mil, sin abandonar la idea de una proyección utópica, me parece que la concibieron en otros términos, mucho más de un cambio, quizás, menos ambicioso, menos absoluto, menos... Sí, y reconocer como espacios que son micropolíticos, que para mí es mucho más cómodo. Lo macro o los... Sí, los programas políticos más amplios es como... me sobrepasan por completo. Como en el 2001, no sé, a mí la sensación del 2001 acá era que cada acción que uno tenía era una piedra fundamental, ¿no? Pasaba a ser como, bueno, estamos haciendo todo otra vez. Quizás la utopía se pueda pensar como un territorio a fundar, pero que muchas veces no tiene que ver con imaginar un territorio en otra parte, sino en esta, ¿no? Generar en este mismo territorio un intersticio, un lugar donde sea posible articular lo actual y el futuro que imaginamos, ¿no? Empezar a probarlo, a construirlo desde el vamos. Sí, es como si pudieras dibujar un mapa de otros intereses, que también es el permiso que da la red. Sí, eso es lo que yo creo en este futuro próximo o en este futuro que ya estamos viviendo, porque el arte cambió. El arte cambió y es mucho más irregular, mucho más nómade, mucho más desarmado y que no quiere armarse ni quiere constituirse en un producto fácilmente atrapable. y justamente en esa dificultad es donde reside su riqueza, posiblemente, ¿no? A mí me gusta pensar el arte como un pensamiento, como un pensamiento que... Un tipo de pensamiento que se puede meter en cualquier tipo de sistema. Hay un texto lindo que es de Ricardo Bausbaum que dice, yo amo a los artistas, etcétera, que es como... El artista, esté donde esté, siempre va a tener una mirada poética o personal sobre las cosas. Yo hice uno dentro de unos textos de imagen y palabra que decía, yo amo a los que sueñan imposibles, ¿no? Verdaderamente, eso es casi mi síntesis. Entonces, ¿te gustan los utopías? ¿Te gusta la utopía, Margarita? Cada uno le gustan los utópicos, los ama. Los amo a los que sueñan imposibles. Se trata de una torre que tiene seis metros de altura. Está formada por 200 módulos de chapa que están ensamblados. Y la obra se llama, en 1810-2010, 200 pisos. En cada uno de esos módulos está la imagen de la fachada de la Casa Histórica. Creo que solamente hay espacios en Tucumán para artistas utópicos. Más comunidad, asociación, vecindad, amistad. Creencias. Creencias. Sí, digamos, esta es una caja que pretendió ser como un índice de toda la producción del Taller Popular de Serigrafía y que se detiene en el 2006, ¿no? Víctor Grifo, un artista argentino que hizo un horno de barro en una plaza y en la dictadura de Honganía lo estuvo al día siguiente con una topadora. En mayo del 68. Acá está todo lo que se dibujó sobre Brutmann. Bueno, como ustedes saben, las asambleas empezaron por ahí de enero a febrero de 2002 y nosotras nos incorporamos a una asamblea en ese momento, febrero de 2002. Y Mariela y Diego Posadas idearon esta actividad de imprimir afiches en serigrafía y explicando, además, cómo se hace una clase abierta. Estábamos imprimiendo los afiches cuando Mariela sacó esta remera y la imprimió. Y ahí se pudrió todo, ¿verdad? La gente se fue a buscar remeras a la casa y, o sea, ya el afiche quedó en segundo plano, digamos. Y, aparte, después derivó en una actividad que se transformó en una costumbre donde la gente ya, en vez de ir a la casa a buscar la camiseta, se sacaba la camiseta en la manifestación y se imprimía, se imprimía directamente. Directamente. Y, además, existía algo concreto que era una demanda de imagen. O sea, nos decían, ¡Ah, sí, son artistas! ¡Hagan algo, por favor! Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo. Había que sentarse a dibujar, hacer una idea, satisfacer a nivel imagen un movimiento. Eso era para mí lo que pasó con el TPS, que tomó esa tarea. No queremos más. Tener todo hecho una mercancía para que cualquier cosa pueda ser un objeto de lucha, de pelea y de guerra. Abajo las guerras. Romper los cercos de las falsas apropiaciones que destruirán toda forma de relación humana. ¿Y las utopías? ¿Dónde están las utopías? Más utopías. Más utopías. Atrás había utopías. Hacia adelante habrá utopías. Pero aquí estamos otra vez tomando el espacio con la construcción de una sociedad más justa, con nuevas formas de reconocimiento, de una integridad comunitaria, con una constitución que abarcaría una especie de igualdad cuasi perfecta. ¿Dónde están las utopías? Inalcanzable. Completamente inexistente. Pero a su vez puede ser un motor. No, no tengo idea de lo que es la utopía. ¿Lógico, cotiduano, rutinario? No, la verdad no sé. Utópico es una mentira. Y es la construcción de lo posible. Es una estructura filosófica de pensamiento necesaria para vivir. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo, no existirían las utopías. Bueno, ahí se nos mató. El mundo es feliz. La utopía es que este mundo se mejore en el sistema en el que estamos viviendo. Me parece que no. Una manera de resistencia también. De resistencia a las formas de dominación, que son distópicas o son antiutópicas, digamos. Una especie de realización de múltiples deseos. La utopía es... Lo relaciono con los ideales, con lo que tiene que ver con algo a alcanzar, que, bueno, motorizan la vida. Ay, qué sé yo. La verdad que no sé. 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 ¿Cuál es la realidad? La verdad que no sé. Ni Echo. Ni Echo. Ni Echo. Ni Echo. Ni Echo.